podemos escuchar. Buenas tardes, muy amable, muchas gracias Eric por la introducción. A los organizadores, gracias también por la invitación al evento. A las personas que están atendiendo a la charla, muy amables, gracias por escucharme. Bueno, entonces voy a empezar la charla, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bien, como les decía, bueno Eric, vamos a hablar un poquito de los dispositivos de microfluídica y sus aplicaciones en, básicamente en biotecnología, cuáles son estas aplicaciones. Vamos a ver un poquito cuál es el cronograma que he preparado para esta tarde. Voy a hablarles un poco de la historia en general de los dispositivos. Luego hablaré un poco sobre la introducción, una breve introducción. Una parte también de los materiales que utilizamos o que se utilizan comúnmente para fabricar dispositivos, labo nachivo o dispositivos de microfluídica. No me gustaría detenerme mucho en esto, sino más bien en las aplicaciones y pues es el lugar donde me gustaría ampliar un poco más el tiempo. Hablaré finalmente sobre cuál es la idea en futuro de lo que la tecnología ofrece en sí. Bien, y pues los agradecimientos y hablaremos pues el espacio para preguntas, para comentarios, para lo que quieran pues compartir con todos nosotros. Bien, entonces, bien, para hablarles un poco de la historia me gusta, me gustaría o me gusta también hablar un poco sobre el proyecto del Genome Humano, porque por ahí va un poco la idea, más que todo por la historia. El proyecto del Genome Humano empezó al principio de la década de los 90, ¿no? Era un proyecto para 15 años. Los resultados los publicaron en el 2001 y, bueno, el proyecto era para 15 años, pero lo terminaron antes en el 2003. Entonces, era para ponernos en contexto de dónde estamos, ¿no? El primer chip, como si de microfluídica, pues aparece en la década también del 90, en el año 93, es la primera publicación, en el cual es un diseño bien simple y es un chip que tiene que ver con obtener proteínas o con obtener una idea de cómo están secuenciadas las proteínas, cuál es la secuencia proteica de una cadena. Entonces, el chip es muy simple, tiene dos canales, como pueden ver aquí, los cuales forman una T, en el cual se aplica un diferencial de potencial, o sea, una corriente, para que entre la muestra. Una vez que entra la muestra, el potencial se cambia de esta manera y pues la muestra avanza o ingresa al canal de separación, que se le llama, ¿no? Entonces, ocurre la separación de las proteínas, en este caso, por su peso molecular y por su carga, ¿no? Entonces, justo en este lugar se hace pasar un láser. En ese tiempo, obviamente, el láser era una maquinaria bastante grande. Entonces, todo esto implicaba una maquinaria grande y al final, pues, teníamos esto, ¿no? Un electroferograma, que es lo que se utilizó para entender un poco cuál es la secuencia proteica o identificar qué proteínas están ahí. Entonces, luego, obviamente, esto avanzó un montón y, pues, como el futuro es esto, ¿no? Que la ciencia avance y sean productos tecnológicos, pues, esta es la empresa que adoptó, y, bueno, algunas empresas también, ¿no? Es un chip muy simple de hacer y, pues, ahora se hace en vidrio, ¿no? Este primero tenía PDMS y vidrio y, pues, ahora esto es lo comercial, esto es lo que se vende, ¿no? Es a donde se apunta siempre. Y, bueno, aquí les pongo, esto es el secuenciador. Esto es un secuenciador que tiene el tamaño de un USB, ¿no? En el proyecto del genoma humano, ustedes saben, utilizaron la secuenciación de la albúmina, pero este utiliza un nanoporo con microcanales, con microfluídica. Entonces, es una combinación de la microfluídica y un nanoporo. Entonces, esto es lo que se publicó en el 2014, es el, digamos, la secuenciación de última generación que se utiliza. Tiene todavía algunas fallas, no podemos compararlo con el albúmina, pero entre el 70 y el 80% de la secuenciación sigue siendo buena. Bien, eso para que se entienda un poco cuál era la historia, ¿no? Cómo avanzó un poco la historia y cuál era la idea de esto de la albúmina chip o cuál es la idea de estos dispositivos de la albúmina chip. Lo que se intenta siempre es tratar de compilar todo en un solo dispositivo, ¿no? En algún momento poder insertar, por ejemplo, hacer una PCR en el chip, mezclar las sustancias para que ocurra la PCR, donde haya un intercambiador de calor para que ocurran los amplicones, bueno, y luego estos amplicones llevarlos hacia otra parte del chip donde se puede ver una electroforesis. Todo esto se le conoce como la tecnología de la albúmina chip. Cuando podamos tener algunos procesos dentro de un chip, o si tenemos uno o dos procesos, pues esa es la tecnología de la albúmina chip. Hacia allá es donde se está dirigiendo, se está tratando de apuntar casi todos los chips de microfluídica. Y esa es la tecnología. Entonces, veamos un poco más con los números. Yo les decía que en la década del 90, con el genoma humano avanzó esto, ¿no? Y sí, es una de las cosas que promueve un montón y es la cantidad de papers y de aplicaciones que están en diferentes áreas. Yo les puse ahí una aplicación humana, pero en realidad hay un sinnúmero de aplicaciones en las que se pueden utilizar dispositivos de microfluídica. Veamos un poquito la motivación también en los números. En Latinoamérica todavía sigue siendo poca nuestra injerencia en esto de los dispositivos de microfluídica. Entonces, es una motivación parental en ese campo porque mueve mucho dinero. Estados Unidos sigue siendo uno de los primeros digamos, fabricadores o los primeros fabricantes o los que exportan un montón esta tecnología. Y es una tecnología que mueve 44 millones. En realidad, ahora sí es que lo vemos como es un poco más en realidad. Esto, hasta aquí eran los datos. Después del 2015 fueron proyecciones. Estos datos han ido cambiando un poco, pero en el 2020 esto cambió drásticamente. Aquí les pongo cuáles son las áreas donde más infiere la microfluídica. Y sí, la mayoría está apuntando al diagnóstico clínico y veterinario, pero hay otras ramas en las cuales todavía no se ha explotado tan bien y que puede explotarse. Lo que yo les decía que en el 2020 esto cambió un montón por las pruebas que todos ustedes saben, las pruebas de COVID, las pruebas rápidas de COVID, que es una microfluídica de papel que se hace. Este número en realidad se fue mucho más porque solo con el desarrollo de pruebas rápidas se habla de 14 mil millones solo en pruebas de COVID. Entonces, esto fue aún más grande. O sea, se proyectaba este gasto en el 2020, pero fue mucho más grande. Bueno, y en este año pues va a ir mejorando. Y es una tecnología que pues siempre va mejorando. Bien. Eso para hablarles un poco de la historia. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre cuál es la introducción, qué es la microfluídica en sí. Entonces, básicamente la microfluídica es una herramienta. Es una herramienta que nos permite confinar líquidos en redes o en canales que son micrométricos en sí. Y la idea de confinar esto es que nosotros podamos manejar estos líquidos, que nosotros podamos conducir estos líquidos y podamos crear reacciones, mezclar cosas. O sea, y esta ventaja, o sea, esta tecnología lo que hace es utilizar varias ciencias. Entonces, una de las ciencias, para que se den cuenta o para que se imaginen, si yo pongo un mililitro de agua en el espacio, ocuparía más o menos el diámetro de una moneda de 10 centavos de un daim. Pero en la microfluídica manejamos microlitros, o sea, la milésima parte de esto. Entonces, para que se den cuenta, si a este cubo nosotros le podremos dividir en mil partes, entonces estaríamos hablando de esta parte. Esto en el laboratorio comúnmente es muy difícil de manejar. No podemos, o sea, se puede utilizar micropipetas de un microlitro, pero tienen ya un error bastante significativo. Y si nos vamos aún más abajo, es aún más difícil. Entonces, mezclar ese tipo de cosas o manejar ese tipo de volúmenes es muy difícil. Entonces, por eso es que les pongo que es como el que utiliza otras ciencias. Entonces, una de las ciencias que se utiliza es básicamente la nanotecnología para la fabricación de los microcanales. Porque tenemos que fabricar canales que estén entre los 10 y los 100 micrones. Puede ser hasta mil también, pero estaríamos ya un poquito acercándonos al límite de la microfluídica, pero entre 10 y 100 estaríamos hablando de lo que es la microfluídica en sí. Entonces, un poco para que se entienda, estos dos, no son universos, pero son dos diferentes escalas. Entonces, si yo pongo la macroescala en la parte izquierda de sus pantallas y la microescala en la parte derecha, pues vamos a ver que hay propiedades que gobiernan a los dos, pero que están también presentes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay propiedades que gobiernan en la macroescala, que son dominantes, que son la masa y la inercia. Pero por otro lado, tenemos otras propiedades que son casi imperceptibles para nosotros, como la capilaridad, la tensión superficial y la viscosidad es algo que para nosotros es prácticamente imperceptible en la macroescala, pero en la microescala viene a ser algo que gobierna este entorno o esta escala. La capilaridad, la tensión en la superficie y la viscosidad son muy importantes en esta escala. La masa y la inercia están presentes. A la larga también son dos propiedades que son fundamentales también, pero no tienen mucha injerencia en este tipo de escala. ¿Qué es lo que quiero decir? En general, cuando hablamos de la macroescala, hablamos de un, para mezclar cosas, hablamos de un flujo turbulento, mientras que cuando hablamos de la microescala, hablamos de un flujo laminar. Entonces, para nosotros poder mezclar en la microescala, necesitamos crear arquitecturas que nos permitan mezclar dos componentes en sí. Entonces, nos toca un poco jugar con la geometría de la fabricación de los dispositivos. Y por eso les pongo aquí este número simplificado de Reynolds, que nos separa de los dos, de estas dos escalas. Bien, eso para hablar un poco de la introducción nada más. Luego me gustaría hablar brevemente de la fabricación y pues meternos en sí en lo que tienen que ver las aplicaciones. Comúnmente, en la mayoría de laboratorios, lo que se suele hacer es fabricar dispositivos de PDMS o de polidimetil siloxano. Este es un polímero, un elastómero. En su forma natural viene en forma líquida. Necesita un agente curante para luego polimerizar y hacerse ligeramente rígido. En realidad no es tan rígido, es como bastante flexible. Pero lo que le hace interesante a este polidimetil siloxano es que es biocompatible. Se puede utilizar con diferentes líneas celulares. Tiene una capacidad muy buena de poder copiar estructuras o de replicar estructuras, inclusive nanostructuras. La permeabilidad al oxígeno y al CO2 es altísima. Entonces, tiene una aplicación en cualquier célula viva. En realidad, esta permeabilidad igual se puede cambiar manejando un poco las concentraciones. Es transparente lo que lo hace efectivo para poder verlo al microscopio. Y su precio es relativamente económico comparado con otros dispositivos que se utilizan. Salvo la microfluídica de papel, que es una también de las más económicas. Existe también otro tipo de dispositivos de vidrio, de silicona, de policarbonato, de polimetil, metacrilato, que es el acrílico. Y estos de aquí, que la mayoría los conoce, que es la microfluídica de papel, que está presente en las pruebas de embarazo, en los dispositivos de las diabetes. Y en el año pasado, todo el mundo conoció las pruebas rápidas del COVID. Entonces, es por ahí donde va la microfluídica. Entonces, en el laboratorio nosotros usamos este. Lo usamos también al principio algunos de polimetil y metacrilato. Entonces, les pongo aquí cuáles son las dos tecnologías que nosotros utilizamos comúnmente para fabricar dispositivos de microfluídica. Como les había mencionado, necesitamos una alta resolución. Estamos hablando de resoluciones de 10 micrones mínimas y 1 máximas. Aquí les pongo dos tecnologías que usamos. Una es una resina, es una fotoresina. Y otra es el que nosotros llamamos un flexel, que es un fotopolímero. Entonces, la diferencia entre los dos es que la una viene líquida y, bueno, la otra viene sólida. Y la capacidad que tiene la fotoresina es un poco más alta. No tiene una resolución de 1 micrón. Podemos generar estructuras que tengan 1 micrón de tamaño con 0,1% de error, con un error muy bajo. Entonces, es una de las tecnologías que más se utiliza también, pero requiere el uso de una sala limpia o de una clean room, que pues es muy difícil de acceder. Aquí en Capital, en Argentina, tenemos dos clean rooms y en todo Buenos Aires y en toda Argentina hay tres, me parece. Entonces, el tamaño de los dispositivos que se pueden crear estamos básicamente ligados o limitados a una oblea de silicio. Y bueno, más adelante que les explico rápidamente la fabricación, van a ver por qué. Pero en cambio, la tecnología que desarrollamos aquí en el laboratorio que fue parte de mi estudio, es utilizar un polímero que ya es sólido, es un fotopolímero que tiene una resolución un poco más baja si no se pueden crear cosas de 1 micrón por la tecnología, pero se pueden oler cosas de 10 micrones que también son muy factibles para células. Estamos todavía en un orden muy bajo. Tiene también una capacidad para... Aumentamos un poco la capacidad, es decir, que podemos fabricar cosas mucho más grandes. Y una de las cosas más interesantes, en realidad, que no se requiere en el clean room. Esto es una cosa que es sumamente buena porque si alguien está interesado en crear esto, pues no necesita una clean room para desarrollar dispositivos de microfluídica. Es algo que se puede hacer. Es muy fácil, muy sencilla, no lleva tanto tiempo. Y bien, esta es la tecnología que les decía yo que esta es la S8, que se necesita sí o sí una clean room. Esta es la que yo les decía que viene en forma líquida. Es un polímero que se hace sólido, que se hace rígido al polimerizar. Entonces nosotros partimos de un modelo. Este modelo lo que se hace es desarrollarlo en cualquier sistema de vectores, en cualquier programa de vectores. Y pues comienza así. Comenzamos con un diseño. Entonces utilizamos una oblea de silicio. Esta oblea de silicio se coloca en este rotor donde gira y se deposita la resina. Esta es la resina, la S8. Se deposita, esto retrogira y se forma un espesor adecuado de acuerdo a las revoluciones. Como ven, está líquido. Luego el diseño se coloca sobre el diseño se coloca sobre esta unión entre la oblea y la resina con un microposicionador. Entonces para que quede exactamente microposicionado se hace pasar un haz de luz y pues como es líquido y ante la luz polimeriza el diseño funciona como una protección. Entonces todo lo que no estuvo protegido sale y pues queda impreso nuestro diseño en la fotorresina. Y que se ve algo así, ¿no? Este es una oblea que está recortada para poder hacer esto que ven aquí que es el molde. Esto nosotros le llamamos el molde maestro. Este es nuestro molde maestro que sale a partir del año 18. Con la otra tecnología que hicimos en el laboratorio es básicamente lo mismo. No quiero dar en detalles. La única gran diferencia de esto es que como les decía, no se necesita una clean room. Empiezas igual como un diseño o se empieza como un diseño. En este caso el polímero es rígido, ¿no? Pero igual no está polimerizado. Entonces necesitamos luz para que polimerice y al igual que el anterior, todo aquello que no estuvo protegido salió pues se polimeriza y tenemos nuestro molde maestro. Son dos formas diferentes de obtener un diseño parecido. Así es como se ve un molde de flex. Como pueden ver, el tamaño es mucho más grande. Se pueden crear gran cantidad de chips. Se pueden hacer chips mucho más grandes. Se pueden hacer muchas cosas pues interesantes con esta tecnología. Entonces, una vez que nosotros tenemos el molde maestro, ya sea por S8 o por flex, lo que hacemos es depositar el PDMS, como yo les había dicho. Es también un polímero líquido que necesita polimerizarse con temperatura. Entonces, se coloca sobre el molde maestro, el PDMS, y pues luego de un paso de filmación queda ya nuestro dispositivo, queda flexible y los canales quedan impresos o quedan copiados, ¿no? En este molde. Pero pues los canales todavía faltan cerrarlos. Para poder finalizar y cerrar los canales, lo que hacemos es adherirlos a una, a un portaobjetos común para obtener un chip de microfluídica. Esto se hace mediante un plasma. Se unen las dos superficies, se exponen las dos superficies y la unión que ocurre es irreversible. Entonces, formamos nuestros dispositivos de microfluídicos. Bueno, agregamos nuestra entrada y nuestra salida y pues tenemos los dispositivos. Bien, eso en cuanto a hablar rápidamente de las aplicaciones, de los materiales, quiero hablar ahora pues de las aplicaciones. Entonces, una de las primeras aplicaciones que nosotros empezamos a hacer, como les decía, trabajamos con varios diseños. Este es un diseño de polimetil metacrilato y la idea pues era cultivar células, era directamente utilizarlo con células, ver cómo funciona con las células. Y el primer resultado que obtuvimos de todo esto es utilizar, bueno, la polilicina. La polilicina nos dimos cuenta que es clave para que las células se adhieran, las células adherentes. Sin polilicina no crecen las células, ya sea en el polimetil metacrilato o el PMS, si es que nosotros no usamos polilicina, pues las células no crecen. Entonces, no pueden desarrollarse dentro de los dispositivos. Entonces, otra cosa que fue era buscar diseños que sean amigables para células, que no sean estresantes. Entonces, nosotros cambiamos los medios directamente en los chips. Entonces, eso genera un poco de turbulencia, como les había hablado antes. Entonces, hace que las células no crezcan, no se desarrollen cómodamente. Esto es un problema. Entonces, había que cambiar un poco el diseño para poder desarrollar algo un poco más viable. Entonces, fue la siguiente cosa que hicimos en el laboratorio. Cambiamos un poco el diseño y está orientado a producción de anticuerpos monoclonales. Ahora, pues, también está muy de moda este número, este nombre, perdón. Este anticuerpo que nosotros queríamos desarrollar dentro de los chips es un anticuerpo que se encuentra ligado o que trata a las personas que tienen lupus sistemático y tematrosa. La idea es producir este anticuerpo para que las personas lo utilicen. Entonces, como les había mencionado, cambiamos e hicimos, tratamos los canales, los convertimos a canales un poco más redondos, un poco más amigables para las células y cultivamos células. Entonces, una de las cosas que siempre, perdón, el volumen del chip es 30 microlitros, imagínense. Es nada, todo el volumen del chip. Es muy pequeño. Es muy difícil manejar esta cantidad de volumen. Inclusive, con una micropipeta es muy difícil medir 32 microlitros. Bien, entonces, una de las cosas que siempre es un problema en la microfluídica pues son las burbujas. Es algo con lo que lidiamos siempre todo el tiempo. Es algo con lo que siempre se mantiene porque daña, afecta el cultivo, afecta la reproducibilidad de los datos. Entonces, es una cosa con la que estamos lidiando todo el tiempo. Entonces, la idea de producir el anticuerpo era mantener la mayor cantidad de tiempo en las células, obviamente sin burbujas, pero que las células estén ahí y produzcan el anticuerpo. Las células en general crecen en los chips, crecen muy bien, o sea, tienen un tiempo de adaptación en la cual se reproducen, digamos, logarítmicamente. En realidad, sí, es logarítmicamente, pero lo más interesante es que cuando las células llegan ya a un estado estacionario, cuando las células se han adaptado y ya no tienen el primero lugar donde reproducirse, comienzan a producir el anticuerpo. Entonces, a partir del día 15, más o menos, ellas se encuentran a gusto con el chip y comienzan la producción del anticuerpo. Entonces, nosotros íbamos sacando muestras de los días que se cambiaba el medio de cultivo dentro y pues colectando el anticuerpo y pues hasta el día 69, cuando comenzamos a ver ya vía óptica en el microscopio que las células estaban empezando a morir. Y la producción del anticuerpo también decae, entonces el experimento se paró en el día 69 y pues colectamos el anticuerpo. Entonces, la siguiente parte era pues caracterizar esto. Como les decía, la idea es ver si es que los chips producían el anticuerpo. Utilizamos dos líneas celulares diferentes. La primera línea es las células del hámster chino, del ovario del hámster chino y la segunda son las células del riñón, del embrión del riñón humano para la producción. estaban obviamente transfectadas para que produzcan el anticuerpo. Y la idea era comparar si la producción era igual en botellas, hablando de cantidad de células por espacio. Entonces, tuvimos una muy buena producción de anticuerpo comparado con las botellas. obviamente no podíamos competir con la botella, pero la idea era demostrar si por el tamaño, por la cantidad de células versus el tamaño se produce más, lo cual fue un resultado muy positivo. Entonces, se puede pensar en pequeñas escalas, o sea, pequeños microbioreactores con varios chips para poder escalar y tal vez competir con las botellas. Es algo muy interesante. Y otra cosa que también nos tenía que ver si es que el anticuerpo realmente funciona. La única manera de comprobar eso es comprobarlo con un anti-anticuerpo para ver si es que la actividad del anticuerpo todavía sigue siendo buena o si es comparable con la de la botella. Entonces, medimos las dos, tanto de la botella como la del microdispositivo y pues la relación fue bastante buena, no hubo diferencias significativas, entonces la producción del anticuerpo fue muy bien. Probamos estas dos maneras de comprobar si es que el anticuerpo todavía sería viable y pues si no encontramos diferencias significativas. Bien, eso por un lado. Pues por otro lado, como les decía, nos interesa mucho saber la forma de las células, cómo están las células, tratar de entender un poco cómo funcionan las células dentro de los microcanales. Es algo que está mucho en la parte teórica pero muy poco en la parte práctica, entonces estamos trabajados en eso. Desarrollamos un microporo. Empezamos a ver la viabilidad de desarrollar un microporo para poder censar células, para poder sacar información de las células, ver cómo se comportan dentro de un microcanal, si están estresadas. Es algo que todavía estamos analizando y entendiendo ahora. Entonces, esta es la manera de crear, es una manera, es un método químico en la producción, no me quiero detener un poco, si es que alguien quiere, pues me puede preguntar después. Pero la idea es producir o fabricar microporos e introducirlos en un dispositivo. Utilizamos varios químicos, varias formas, les pongo aquí dos ejemplos, nada más. Lo que ven aquí, estos son cristales de la producción justo de los, como es un ataque químico, pues se producen muchas sales y hay que encontrar la manera adecuada de mezclar los químicos porque también se utiliza un paso de corriente en el medio, entonces había que estandarizar y ver la manera de producir estos tipos de microporos sin sales, porque obviamente tapan al microporo. Entonces, logramos fabricar algunos de estos microporos y la idea, como les decía, era introducirlos o acoplarlos a un sistema de microcanales. El microporo, como les dije, estaba hecho de una, es una, es básicamente una oblea de silicio cortada, atacada químicamente y esta es la forma que se ve en el microscopio, tiene aproximadamente 60 micrones, un poco más, tal vez, 150 por ahí, micrones y lo hicimos introduciéndolo en canales de PDMS, entonces se diseñó este canal, se unió este canal al vidrio, al PDMS que habíamos hablado antes, en el medio a manera de sándwich se puso el microporo y sobre él se puso otro pedacito de PDMS con agujero y todo esto microposicionado para que encaje el microporo y también en el canal, entonces es así como se ve y lo que hicimos fue pasar células, células HEC, células del riñón humano y ver cómo cómo se comportan en diferentes velocidades del fluido, usamos una microbomba acoplada a una jeringa, entramos por el inlet, introducimos las células en diferentes velocidades y pues con una cámara de alta velocidad tomamos fotografías, tomamos más o menos 2000 fotografías por segundo y todo esto salía luego las células por las salidas por los outlets y esto es lo que se ve aquí están las células estas son más o menos las mil fotos que van a ver en el primer segundo todos los diámetros pequeños que se ven aquí son las células es muy difícil ver y tener información así es algo digamos complicado pero bueno para eso pues existe el análisis de imágenes entonces aquí está una de las células después de tratar las imágenes con software aquí es donde se ve el núcleo de la célula y aquí es donde se ve la membrana de la célula y pues las células como les dije habíamos probado diferentes velocidades en las células y esto es lo que se veía en las células tienen un comportamiento lineal ahora estamos entendiendo un poco cómo es que ocurre el paso de las células porque bueno hay muchas formas de que las células pasan de acuerdo a la obesidad si están pegadas en el centro o esparcidas en el núcleo estamos viendo de ver la deformabilidad de su núcleo estamos todavía investigando en eso de las células bien entonces otra de las cosas que hicimos fue utilizar en el medio la parte también de la ingeniería de materiales utilizar diferentes materiales para poder replicar nuestros moldes maestros porque nos dimos cuenta que este flex a medida que hacíamos experimentos sacábamos réplicas de este molde con el PDMS pero este se iba delaminando íbamos perdiendo precisión en este molde entonces utilizamos otra resina también y ahora pues usamos esta como un molde maestro para pues copiar el PDMS esta tiene una podemos sacar un gran número de réplicas a partir de esto sin perder la delaminación y también pues desarrollamos esto es como se ven en microscopía óptica como se ven las estructuras en los microcanales de diferentes estructuras entonces lo que hicimos también es desarrollar esta otra tecnología pensando combinando varias cosas que podemos desarrollar canales con diferentes alturas usamos aquí un perfilómetro y microscopía electrónica también para medirlo entonces en el pocillo de entrada o el WELA pues tiene una altura en el canal de alimentación tiene otra altura mucho más pequeña y en los WELS donde se van a cultivar las células pues tiene una altura mucho más grande ¿qué permite esto? esto pues permite cultivar células que no sean adherentes en el caso pues por ejemplo las células T es un ejemplo claro de las células que no tienen adherencia que no podemos usar en este caso polilicina sino que tenemos que jugar un poco con la arquitectura para poder pegar estas células T entonces cultivamos células T y vemos qué pasa cuánto tiempo crecen cuántas células mueren si es que están vivas entonces así es como se ven los centros de los canales de los WELS están las células creciendo ahí se ve cómo van las células creciendo en un lapso de pocos días de pocos minutos perdón y pues aquí vemos en los días cómo van creciendo estas células T ¿por qué usar expansión de células T? pues la motivación no es el reciente estudio pero vamos tratando de hacer eso tratando de de duplicar células T pero ponerles este receptor quimérico poner este receptor quimérico para que las células del propio paciente reconozcan su propio cáncer y maten las células cancerígenas todavía está esta tecnología pues en pañales de cierta manera lo costoso de esto es desarrollar o expandir las células T entonces por eso también la motivación de buscar arquitecturas para poder expandir este otro tipo de células que no son adherentes bien otra de las cosas que hicimos pues fue también entender un poco la muerte de las células bajo fármacos en este caso células de cáncer de mama esta es la línea celular que usamos en la 21 es muy conocido la forma de tratar pues estas estas células pues se utilizan generalmente se utilizan dos tipos de fármacos para tratar estos les daban los pacientes entonces nosotros queríamos ver adoptar un trial de un paciente o bueno de pacientes en realidad pasado a chips ver cuál es el comportamiento de las células cuando se someten a estos tratamientos que normalmente les daban los pacientes y ver si es que en los chips se puede tener una respuesta o si se puede por ejemplo sacar células del paciente o bueno esa es la idea sacar células del paciente de cáncer tratarlas con drogas y ver cómo reaccionan entonces este era el primer paso copiamos un trial de personas vimos el esquema que usaban para poner las células las drogas en contra del cáncer y tratar de replicar y ver qué pasa en los dispositivos de microfluídica entonces lo que caracterizamos fue esto utilizamos dispositivos de microfluídica y lo que hicimos fue cultivarlas dentro de los dispositivos y probar diferentes colorantes que están asociados a muertes celulares a diferentes tipos de muertes celulares entonces el primer paso era demostrar la supervivencia de las células a ver si sobreviven dentro de los dispositivos de microfluídica usamos como les mencionaba colorantes que nos que nos dieran esta esta información entonces LC significa las células que están vivas actualmente en el chip entonces probamos en cinco días y como pueden ver pues la barrita va subiendo entonces hasta el quinto día las células estaban vivas o se están reproduciendo normalmente AP significa las células que están que enviaron la señal de apoptosis del núcleo es una señal que sale y que pues la podemos colorear y la podemos ver es una muerte programada de las células es un tipo de muerte programada y la otra es utilizar esta es otra muerte programada que es la autofagia es otro tipo de muerte celular que en realidad lo que pasa es que la célula entra en una muerte por autofagia y cuando las condiciones mejoran las células vuelven a crecer que es lo que ocurre en el cáncer que muchas de las muchas de las les parece que está muerto y luego revive otra vez el cáncer es este tipo de muerte de autofagia que la célula está ahí en autofagia en un estado latente no está ni viva ni muerta sino solo está esperando que mejoren las condiciones para otra vez proliferarse y lo que nos dimos cuenta es que al principio pues tienen un montón de esta muerte y un montón de células que han enviado esa señal y luego esa señal pues va disminuyendo en el paso del tiempo es como que las células tienen un poquito de tiempo para adaptarse ven que las condiciones son favorables pues una vez que son favorables esta muerte programada disminuye y el PI que le llamamos el PI o el propilio de yo duro es para saber las muertes actuales de las células entonces al principio si mueren un montón de células porque les cuesta a veces un tiempito adaptarse al chip y pues luego ya la cantidad de muertes disminuye entonces como les había mencionado la idea era ver qué pasa con un esquema de drogas este es un típico esquema de drogas que se usa o que bueno se trata de ya no usar mucho pero la idea es usar este tipo de esquema es un esquema de cuatro horas de toxorrupucina y después de las cuatro horas utiliza el paclitaxel esto es una combinación de dos drogas entonces nosotros sometimos a nuestras células en los chips este tratamiento y las caracterizamos como les decía este es un trial sacado de una de una típica de un típico paciente tratado con cáncer de mama las dosis están ajustadas a los chips y entonces lo que hicimos es ver cómo son este comportamiento entonces sí a las cuatro horas con respecto al control la cantidad de células disminuyó un montón la cantidad de células de muerte programada también como pueden ver aumenta un montón y hay algo interesante que las células pues como pueden ver siempre se mantienen en autofagio esta muerte está siempre presente en este tipo de células lo que es muy interesante de estudiar y de entender porque pues ahí está una de las claves también para entender este tipo de cáncer y luego pues de las 24 horas de taxol entonces con respecto al control lo que nos dimos cuenta es que la cantidad de células obviamente vivas disminuyó pero lo más interesante siempre es que la autofagia siempre está presente y siempre está aumentando es algo que parece ser algo inherente de las células tener esta estabilidad y pues la cantidad de células muertas también es algo que obviamente va aumentando con este tipo pero lo importante es que nunca mueren totalmente las células y este es otro de los tratamientos que se suele usar es utilizar solo el paclitaxel en pequeñas dosis pero que sean en días en prolongación de días o sea en 5 días entonces lo primero que se ve obviamente con respecto al control es que disminuye pues drásticamente el día en el día 5 o en el quinto día pues disminuye la cantidad de células vivas la cantidad de células que se envió la señal para apoptosis también aumenta es algo que se ve claramente que tiene una mayor injerencia este tipo de tratamiento del cáncer que la cantidad de células que van a morir pues es mucho más grande y algo que siempre está pues es algo que lo pusimos pues en el artículo que es la autofargia es algo que es una muerte que está ahí es algo que es como les decía inherente a las células lo que les pongo aquí es un poco de lo que estamos trabajando ahora estamos desarrollando micro gotas en los dispositivos bueno ya lo venimos desarrollando en algún tiempo pues ahora lo tenemos bastante bien estandarizado lo queremos insertar en varias líneas lo que ayuda a esto mucho es por ejemplo a poder hacer transfecciones o mezclar dos tipos de por ejemplo de líneas celulares transfectar insertar qué sé yo insertar por ejemplo se podrían insertar vectores para poder mejorar la eficiencia porque como ustedes saben las transfecciones a veces no son tan buenas utilizando este tipo de tecnología podríamos aumentar de hecho lo hicimos lo comprobamos y se aumenta un montón las transfecciones de las células para la producción por ejemplo de anticuerpos es algo que se puede hacer y que se utiliza también este tipo de tecnología es algo que lo tenemos ya estandarizado para la producción de microgotas generamos diferentes tecnologías de chips y pues aquí puede haber una de las tecnologías como les mencionaba aquí están las microgotas utilizamos un chip para hacer el seguimiento de las microgotas dentro de estos chips hay células hay células transfectadas entonces esto es otro chip en el primer chip se generan las gotas en este chip ingresan las células y se van depositando en estos wells y van encajando perfectamente después de un tiempo se rompen y las células crecen individualmente entonces podemos hacer un análisis de imagen y ver cómo van creciendo las diferentes transfecciones de las células esto ya para para terminar esto es lo último que estamos haciendo estamos utilizando ahora cardiomiositos estamos tratando de de probar diferentes drogas ante el el tripanasoma y ver cómo le afecta un cardiomiosito a las drogas y ver también cómo le afecta obviamente al parásito en el tiempo con este chip se pueden probar varias diluciones se pueden sembrar células se puede hacer con el chip también y lo último que empezamos a hacer esta última temporada es tratar de producir también la proteína del COVID estamos no la proteína sino el spike diría yo en realidad estamos produciendo el spike otra forma de ver si es que en los chips se puede producir el spike comparado con la tecnología normal por lo caro que es producir entonces ver si es que se puede obtener alguna diferencia significativa con los chips para poder utilizar el spike para futuros estudios eso es lo que tiene que ver con las aplicaciones que desarrollamos en el laboratorio solo quiero hablarles brevemente sobre las perspectivas globales lo que yo les decía anteriormente tratar de usar o de tener varias líneas celulares en un mismo dispositivo probar diferentes drogas probar el comportamiento de las comunicaciones dentro de los tejidos ver cómo funciona esto es algo que todavía se está desarrollando es una idea muy clara primero para poder entender un poco más eso y la otra tratar de eliminar el modelo murino tratar de eliminar a los ratoncitos es algo que todavía se pelea mucho por eso pero esto podría ayudar un montón también a disminuir eso bien eso sería básicamente estos serían mis agradecimientos con las instituciones que colaboramos estas son las personas que hacen posible todo el trabajo que les puse cada uno de ellos trabaja en algunas de las líneas algunas líneas no las puse pero la mayoría pues trabajamos conjuntamente les dejo mi mail si tienen alguna pregunta y pues espero sus preguntas y comentarios gracias perfecto doctor Gustavo muchísimas gracias por esta participación que ha compartido con nosotros vamos a entrar a la sección de preguntas agradeciéndole nuevamente por todo ese valioso conocimiento que nos lo ha impartido mientras todos los participantes nos pueden dejar en este preciso instante todas sus dudas e inquietudes doctor Gustavo si nos puede dejar por favor un mensaje para cerrar esta conferencia también que la hemos compartido con usted y estamos prestos a poder escuchar esas últimas palabras muchas gracias muchas gracias por la atención gracias por escucharme espero que les haya gustado que les interese un poco esto de la microfluídica es una tecnología no es nueva es algo que podría decirse que estamos utilizando mucho en Sudamérica en el mundo en realidad es algo que vale la pena estudiar que es muy interesante de entender es algo que lleva también mucho tiempo y pues gracias si tienen un comentario encantado una pregunta lo que sea con gusto les respondo igual tenía mi mail si les tienen otra duda pues si les surge una duda en el futuro pues escríbame sin ningún problema perfecto muchísimas gracias doctor también bueno puedes comentarles habilitamos directamente para quienes están siguiéndonos por la transmisión en vivo que nos encontramos en este momento en Facebook Live también nos pueden dejar directamente en los comentarios estaremos gustosos de poder responder las preguntas que nos puedan dejar en este momento más si no existen en este preciso instante inquietudes recordarles a todos los participantes de este evento que bueno todas las conferencias las van a poder encontrar en su aula virtual y que estaremos también dentro de poco ya subiendo todas las charlas del día de hoy y que vamos a estar compartiéndolas también en sus aulas virtuales creo que por el momento no existen inquietudes doctor Gustavo sino más bien todas nuestras felicitaciones desearle los mejores éxitos en el transcurso de todas las actividades que usted viene desarrollando y la verdad ha sido un gusto a nombre de Elevens Capacitaciones y de Bionatec haber formado parte de estas jornadas junto a usted doctor muchas gracias también un gusto también para mí muy agradecido pues sí con gusto para futuras colaboraciones pues cuente conmigo perfecto doctor Gustavo de esta manera estamos cerrando esta primera conferencia la hemos compartido con un gran profesional en la parte biotecnológica como lo es el doctor Gustavo agradecer a cada uno de los auspicientes que ha permitido que podamos compartir con el doctor Gustavo Rosero en estas jornadas universitarias con la Universidad de Buenos Aires con su facultad de Ingeniería gracias por haber permitido también que podamos compartir con el doctor Gustavo Rosero que nos ha impartido en esta tarde esta conferencia tan importante y bueno pues queridos amigos nos vamos a estar enlazando en poco vamos a verificar si ya se encuentra conectada nuestra siguiente conferencista y estaremos dando paso en poco a la siguiente conferencia una buena tarde para quienes están enlazando en este momento y estaremos iniciando dentro de poco nuestra siguiente conferencia una bonita tarde con cada uno de ustedes gracias